Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, ansioso, ¿no? Son los partidos que Yo ya he dicho otra vez Nosotros soñamos con jugar fútbol de niño Y son los partidos con que Esperamos para vivir, ¿no? Entonces, nada, un clásico Donde sabemos la responsabilidad que tenemos Sabemos que va a ser difícil Pero seguimos positivos Un partido importante Se maneja acá, es el más importante de Bolivia ¿El grupo cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo está manejando? Fíjate que recién arranca la semana Nos juntamos hoy después del partido Hicimos gimnasio ahora Y vamos a empezar a trabajarlo, ¿no? Vamos a ver qué dice el cuerpo técnico Para los trabajos en la cancha Y empezar a vivirlo, empezar a sentirlo No, los clásicos son más duros, sí Hay más nervios, hay todo Entonces, nada Si te exigen más, tienes que poner más Y nosotros vamos a hacerlo El año pasado no se pudo ganar ningún clásico Francisco Este año, ¿quitarse la esquinita? Y bueno, yo no puedo hablar del año pasado Porque no estaba, ¿no? Este año queremos, es un objetivo Queremos lograr eso Queremos dar alegría a la gente Y a nosotros también saber que Que Comprobar que podemos, ¿no? Comprobar el grupo que Que tenemos Como dijo Pato hace poquito Fue un golpe duro Lo de la Libertadores Pero ya pasó Y la vida es para adelante Hay que enfocar en lo que viene Lo poco que hablé ¿Quién es el pesado? No sé, es un país Y bueno, yo por lo poco que hablé Con César, con Bruno Dicen que es lindo, ¿no? Y como dijiste Clásico es clásico En cualquier lugar Acá no va a ser diferente A un partido duro Donde nosotros vamos a tener que poner Un poquito más de nuestra parte Francisco, Strongest dice Que no quiere jugar el domingo No puedo hablar de lo que hice Me está diciendo vos No sé qué dijeron Entonces no puedo hablar ¿Preocupa en el plantel Eso de no poder jugar el domingo En el caso? Y me gustaría jugar ya No me gusta esperar Pero entiendo que tiene Un calendario apretado Por los Libertadores No soy yo el que decide, ¿no? Nos toca jugar cuando sea Gracias, señor A ustedes